de calidad. En un rato, en 20 minutos, la selección francesa va a debutar en la Eurocopa contra Austria. Una selección francesa completamente cruzada por la situación política y social del país. Sabemos que hubo elecciones europeas, que en esas elecciones europeas el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, sacó el doble de votos de lo que había sido elecciones anteriores. Se mostró un crecimiento muy importante de Marine Le Pen, una diferencia que hizo que Macron adelantara las elecciones, disolviera la asamblea, adelantara la elección y vamos a tener 30 de junio y 7 de julio elecciones en Francia. Ante esto, ¿qué pasó? Bueno, Marcus Turán, jugador de Inter de Milán, jugador de la selección francesa, llamó a votar en contra del Frente Nacional. Un jugador que su padre, Lilian Turán, que fue jugador de la selección campeona del mundo del 98, también siempre tiene ese tipo de expresiones políticas, dice, no basta con decir a la gente que vaya a votar, hay que explicar por qué se ha llegado hasta acá y la gravedad de esta situación. O sea, un futbolista completamente abocado a hacer campaña contra el partido de extrema derecha. No solamente eso, sino que 200 deportistas, ex deportistas franceses, sacaron un comunicado, publicaron un manifiesto en el diario deportivo L'Equipe, también diciendo, la extrema derecha está en oposición profunda, la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna, la historia lo demuestra, y en ese texto lo firman extenistas como Songa, como Anígno A, y también lo firma Kylian Mbappé, el capitán de la selección francesa, también Usmalé Dembélé, otro jugador de la selección francesa, Benjamín Pavard también, Olivier Giroud, es decir, muchos futbolistas firmando un comunicado en contra del ascenso a la extrema derecha en las próximas selecciones francesas. Y en medio de la Eurocopa. Y en medio de la Eurocopa, cosa que hizo que incluso la Federación Francesa de Fútbol sacara un comunicado pidiendo no politizar a la selección francesa. ¿En serio? Sí, incluso están, dicen, tienen la, son libres de opinar lo que quieran, por supuesto, están recibiendo muchas preguntas en ese sentido, pero tratemos de no politizarla. Ayer, en la conferencia de prensa, a Kylian Mbappé le preguntaron, le preguntaron también por lo que había dicho Marcus Turam, su compañero de la selección, y Mbappé contestó lo siguiente. Habla del comunicado, pero estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Hay que saber distinguir las cosas y tener sentido las prioridades. La Eurocopa ocupa un lugar muy importante en nuestras carreras, pero somos ciudadanos y no podemos estar desconectados del mundo que nos rodea, y menos cuando se trata de nuestro país. Sabemos que estamos en un momento muy importante en la historia de nuestro país, una situación nunca vista, por eso quiero dirigirme a todos los franceses, especialmente a la generación más joven. Somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy podemos ver claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro del país. Por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar, para que tomen conciencia de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible, porque necesitamos identificarnos con este país, con nuestros valores, diversidad, tolerancia, respeto. Es innegable, tengo confianza en todos los franceses. Y sé que los jóvenes a veces dicen, un voto no cambia nada, al contrario. Cada voto cuenta, no hay que ignorarlo. Espero que hagamos la elección correcta y que estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. Impactante. El capitán de la selección francesa. Realmente impactante. Impactante porque el capitán de la selección francesa directamente llamando a frenar la extrema derecha. Esto tiene una historia, quiero hacer una línea breve, porque sé que tenemos poco tiempo, pero tiene una historia y es el padre de Marine Le Pen, Jean Marine Le Pen, histórico, dirigente fascista, xenófobo, en la selección cuando se jugaba al mundial del 98, que termina ganando Francia, finalmente. Era una Francia multiracial, una Francia que ya mostraba a sus jugadores negros, los jugadores como Mbappé salidos de la Valier, de los suburbios de París. Claro, no era la Francia de Cantoná. Exacto. Y el propio Le Pen dijo en su momento, esta Francia no me representa, esta selección no representa a la Francia, a nuestros valores franceses. Guau, no me acordaba. O sea, y esa selección cambió, hay documentales que recomiendo, Le Blais es uno de ellos, documentales que reflejan cómo impactó esa selección francesa sobre la sociedad misma de ese país. Es decir, hay una historia de los Le Pen con la selección francesa, una historia que lo tiene el propio Turán también, porque como te contaba, Lilian Turán, el padre era uno de los tipos que llevaba esa voz. Y Mbappé no solamente es alguien que diga estas cosas, porque quizás ahora sorprende e impacta, porque como decís, está por jugar la Eurocopa, pensá en cualquier situación que pueda estar un futbolista en ese sentido. Mbappé es un tipo que se ha negado a hacer publicidades de casas de apuestas, se ha negado a hacer publicidades de gaseosas o de otras alimentos de comidas rápidas, porque cree que no es equilibrio para los jóvenes, ni un buen mensaje para los jóvenes eso. Mirá. Trabaja mucho sobre el barrio, tiene un discurso bastante sentido y con conciencia. Es un millonario, obviamente, pero salió de ahí y tiene la conciencia de eso. Por algo tenía la foto también de Macon Maradona en su momento como foto de perfil. Y ahora sale con esta cuestión que ha recibido el apoyo de Thierry Henry, también de otros jugadores de la selección francesa que salieron ahora a alzar la voz cuando en minutos nada más van a jugar con Austria para frenar a la ultraderecha en Francia. Yo te iba a preguntar justamente porque de lo que fuiste traduciendo vos, de lo que dijo en esa conferencia de prensa ayer, el tipo dice los extremos están muy cerca. No podría pensar que bueno, que era como un mensaje medio centristas a favor de Macron o algo así, pero alude abiertamente a la ultraderecha. Alude a la ultraderecha, lo expresa de ese modo, la solicitada que firmó, es una solicitada muy concreta sobre esto. Él tiene un vínculo con Macron, Macron lo ha sentado en su mesa cuando Mbappé se iba a ir del Paris Saint-Germain, bueno ahora finalmente se fue y se irá al Real Madrid, lo sentó para contarle la importancia que era que se quedara en Paris Saint-Germain, cuyos dueños son cataríes, sabemos los negocios de Macron también y de Francia con con Catar, al margen de esa cuestión y de relación que tiene, bueno, se expresa en este sentido y se expresa claramente sobre la ultraderecha que es la que tiene posibilidades, el partido de Macron sacó 15%, me contaba recién Santi Juncal, y tiene grandes posibilidades la ultraderecha de ganar las próximas elecciones legislativas anticipadas en Francia. Sí, lo único que le puede hacer en realidad frente es el frente que se está armando, el nuevo frente popular, se está armando el socialismo, el comunismo, la izquierda de Mélenchon, que es la France insumis, y bueno, y los partidos más radicalizados digamos, que también forman parte de ese nuevo frente, pero claro, Macron quedaría tercero y podría cohabitar con ese frente. Con ese frente. Claro, quiere eso porque prefiere eso a la idea de una ultraderecha que le cope la parada completamente. Totalmente, no estamos pensando en un Mbappé revolucionario, ni mucho menos, pero sigue en alguien que en este punto alzó la voz, por lo menos para frenar al fascismo en Francia. Sí, y la verdad, déjame decir, Wall, sin caerle a nadie, porque cada uno hace con su fama y con sus millones lo que quiere, pero qué bueno ver un tipo que piensa en su pasado, en sus orígenes, que piensa en esa familia suya que vino de África, y que, bueno, nada, los pequeños que pilan en Mbappé hoy serían expulsados de, si gana la ultraderecha, expulsados a África de vuelta. Totalmente, sí, 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 y por eso marcaba el contexto de lo que significa también para esa selección y para muchos de esos jugadores lo que significa el apellido Le Pen, ¿no? En la historia y en esta tradición. Le Cardeus.